Viva la revolución, conste que no estoy resentido, solo digo que si soy pobre pues es culpa del rico Mi fuerza de trabajo es más que suficiente, pero igual que papi estado me subsidia hasta los clientes Burgueses que te mienten, el rico siempre es un ladrón y aunque yo soy ateo veo en mi lidero un semidios El único con facultad de pudrir sin dinero en paz, que importa si me toca hacer fila por un pan No importa nada, al menos tendremos patria, un médico y un barrendero cobran a la par, eso no es magia Muerte al disidente, al que quiera escapar, nunca he vivido en un país rojo, pero debe ser genial Viva la revolución hermanos, y hasta la victoria siempre El zurdo más feliz es el que vive en país diestro, insultando a quienes huyeron, de ahí saben de eso Viva la revolución hermanos, y hasta la victoria siempre Si hegemonía es la hipocresía de izquierda, el rap de libertad es verdadero rap protesta Tal vez en otro disco contaré otros problemas, eso pasa cuando tienes criterio y no te ciegas Aparro otro rap con las mismas y enquejas a la moda, hoy prefiero evidenciar a socialistas de McDonald's Chao Ha ha ha.